de la industria cinematográfica. Amigos, qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Una industria con grandes expectativas con respecto al próximo sexenio es el de la industria cinematográfica. Con el Nishoring, México reúne todas las condiciones para atraer muchas inversiones relacionadas con la producción de filmes. Durante la pandemia y un poco después, muchos productores eligieron a México para rodar aquí sus películas. Hay lugares excepcionales y además buenos costos. México además cuenta con técnicos muy preparados, otro elemento a considerar. Obvio, se requieren apoyos para una industria que no la ha pasado bien tras el golpe del COVID-19 y el fortalecimiento del streaming en exhibición, si bien se ha crecido, todavía se está a cierta distancia del 2019, año excepcional. Esta noche, nuestro invitado es Abelino Rodríguez Cantón. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la industria cinematográfica, la Canacine. ¿Cómo se ve el horizonte de este rubro tan importante en el sexenio de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la expectativa para el cierre de este 2024? Máxime, la lentitud de la economía. Lo invito a que nos acompañe. Abelino, muchas gracias, muy buenas noches por acompañarnos. Alberto, muy buenas noches, gracias a ti. Hoy vamos a hablar del cine, que es una industria que a todos nos entusiasma. Abelino, han sido tiempos difíciles desde la pandemia, pero siento que la industria se va recuperando poquito a poquito, ¿verdad, Abelino? Sí, yo creo que ya comparándonos no tanto con los años prepandémicos, sino con el año anterior, pues vamos viendo que estamos medianamente estabilizados. Si bien ahorita estamos un poco más bajos en ingresos y un 15% abajo en venta de boletos, aún y cuando ya estamos considerando el fenómeno de intensamente, aunque sea parcialmente al corte, de todas maneras sí vemos que al final del año vamos a alcanzar a llegar al menos a lo que fue la venta del año pasado, que fue también bastante buena. Entonces, yo siento que hay que ir acostumbrándonos a unos nuevos números un poco más conservadores que las tendencias que marcaban 2019, pues porque el mundo cambió. Sí, claro. Entró la fuerza también del streaming. El streaming. Y entonces, pues ahora también en muchas conversaciones con Netflix, que son miembros de la cámara y que poco a poco también nos empiezan a dar números que nos permiten ver el desempeño de la producción mexicana también en esa plataforma. Justamente acaban de cerrar, digamos, de hacer el corte del primer semestre y entiendo que todavía hay una distancia, pues razonable, ¿no?, respecto al 2019. Me platicabas que en boletos es como 15% de diferencia, ¿no? Sí, y ahí lo que nos juega en contra es que el año pasado vimos que estaban Barbie y Oppenheimer juntos, que fue un fenómeno. Y en este caso solamente intensamente. Y Deadpool entró un poco después, ¿no? Pero estamos seguros que vamos a llegar más o menos para agosto, septiembre, a estar estabilizados. Y pues ver esto del cine mexicano, ¿no? En el corte teníamos el 3.37% de la participación del mercado, que nos parece muy bajo. Nos gustaría que lleguemos al menos al 5% que llegamos el año pasado, pero con grandes noticias, ¿no? Dos estrenos muy fuertes, uno que está sucediendo mientras platicamos que es el candidato Nesto, que es un ejercicio muy importante de producción mexicana, una compañía muy establecida que es Alameda Films con una distribuidora con mucha área de experiencia que es videocine, que a su vez, complementado con el esfuerzo de los exhibidores, hacen que tengamos una muy, muy buena apertura. Me parece que estamos en el segundo o tercer lugar. Más lo que siga dando, ¿no? Oye, qué bien. Pues sí, entonces, pues ahí vamos, ¿no? Yo creo que lo que ha sido, a partir de que estamos conversando desde el 2022, lo que me ha tocado ver en la industria es, pues, una estabilización. Yo creo que una conversación también muy madura, ¿no? Al interior de la Cámara, de lo que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras oportunidades de cara ahora también al nuevo gobierno. Y en facturación en el primer semestre, contra respecto al 2019, ¿cuál es la distancia todavía? 9% abajo. Ah, 9%. 9 y 15, ¿no? En cines, ¿no? Mientras la producción en streaming bajó un poco y ahora empieza a repuntar también, ¿no? También recordemos que nuestra primer cosecha es en los meses secos, enero, febrero y marzo. Luego vienen los meses mojados, donde no se produce tanto. Y en septiembre retomamos producción. El segundo semestre, entiendo, Abelino, tú sabes muchísimo de esto. Hay muchos estrenos y mejora mucho, ¿no? El negocio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente el año pasó, fue un comportamiento atípico por lo que se concentró en el primero, pero este año vamos a ver este cierre también muy importante de lo que toca noviembre, diciembre, todo lo que tiene que ver con navidades, etcétera, donde esperamos que haya muy buenos números y en especial en el cine mexicano, ¿no? Con el otro estreno también que se secuencia, que es Casi el Paraíso, que es otra película que también tiene un tinte comercial. ¿Eso es mexicana también? También mexicana, sí. Casi el Paraíso. ¿Y podríamos rebasar ya el 2019 este año o todavía no? Vamos a estar abajo todavía y yo creo que el 2019 se quedará ahí durante muchos años. Es que lo que tú dices, ¿no, Abelino? La industria tuvo cambios que ya son irreversibles, el tema del streaming, ¿verdad? O sea, la gente, ya nos acostumbramos al streaming, a verlo en nuestros aparatos electrónicos, en nuestra casa, y no necesariamente ir al cine. Y ahí supongo que van a convivir, ¿no? Las dos alternativas, ¿no? Sí, entonces tienes, en Out of Home tienes el cine. Luego dentro del cine también recordemos la recuperación que han tenido los conciertos, ¿no? Entonces, en Out of Home compites el cine contra los conciertos. Y en Home compites contra el streaming. Pero también en Home compites contra los videojuegos, compites contra el TikTok, ¿no? Entonces, pues es que las audiencias están evolucionando y, pues, las industrias se van acomodando, ¿no? Lo que sí puedes ver es que efectos como el de la huelga, por ejemplo, pues todavía pega un poquito en la cosecha de este año, pero ya se va a estabilizar para el que sigue. Y, pues, conversaciones que están por todas partes, ¿no? Ahora también plataformas de streaming que, como vimos, ya adquirieron centros comerciales o van a tener sus propios cines. Entonces, pues, bueno, el ecosistema se va haciendo cada vez más complejo. La idea es que, como Cámara, nosotros ayudemos en tanto a la conversación, los datos y el marco regulatorio, pues, para que se pueda ir actualizando la industria lo más rápido que se pueda. Entiendo que recién Netflix inició todo un tema de empujar el cine mexicano, ¿verdad? Sí, totalmente. No a partir de esta fecha del 15 de agosto, que es el Día del Cine Mexicano, ellos deciden ya lanzar de la mano de una productora y de la academia mexicana programas de formación. Entonces, pues, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, yo creo que te habla también mucho de este interés de las plataformas de invertir en lo profundo de México, ¿no? No nada más en venir y tomar participación del mercado, sino también ser jugadores en el ecosistema completo. Abelino, la última vez que nos diste el favor de estar aquí con nosotros, con nuestro auditorio, nos platicaste del tema de, pues, la necesidad de que México aproveche la cercanía con los Estados Unidos. Se ha hablado muchísimo del news shorting. ¿Qué tanto se ha avanzado? Entiendo, ustedes han tenido ya conversaciones con el gobierno, ¿verdad? Con el próximo gobierno, ¿no? Con la gente de Claudia Sheinbaum para empujar algunas ideas relacionadas con este tema, ¿no? Sí, definitivamente pudimos presentarle nuestra agenda en una de las asambleas. La agenda llegó a ella y, pues, básicamente la insistencia de la Cámara en esta importancia, ¿no?, de tener un incentivo fiscal para que nos permita ser tan competitivos como otros países de Latinoamérica, como Colombia, como Argentina mismo, que ahora tiene un incentivo, como Dominicana, o como España y el Reino Unido. España y el Reino Unido tienen inversiones ya billonarias de Disney anunciadas, precisamente porque se encuentran con estos incentivos. ¿De qué consiste ese incentivo? Pues, son dos tipos. Uno que es un cash rebate, donde los gobiernos les dan dinero directamente de devolución a los inversionistas para que sigan invirtiendo, entendiendo que el impacto del Producto Interno Bruto es mayor que ese cash rebate que se da. Y otros incentivos fiscales que se dan a las empresas locales, donde las hacen más competitivas. Entonces, pues, vamos viendo, ¿no?, cómo nos vamos acomodando. La industria también tiene que actualizar algunas prácticas, estamos en ello. Y cómo ese conjunto nos permite tener un producto más atractivo para Estados Unidos. Después de, en la época de la pandemia, recuerdo, Abelino, y tú nos los platicaste, México se convirtió en una alternativa muy buena para muchas productoras por la cercanía. O sea, ¿qué tanto hemos aprovechado o qué tanto no aprovechamos esa corriente que se dio? Yo creo que se queda algo muy importante, que es todo el aprendizaje que tenemos, actualización sobre todo cualitativa. O sea, México, acuérdate que entregó producto de Super Bowl, le entregó producto que llega a las salas de Estados Unidos de muy alta calidad. Lo que sucede es que cuando el mundo se abre, entran los competidores. Entonces, entra España, entra Canadá, entra Sudáfrica, entra Colombia, entra Dominicana, entra los mismos incentivos dentro de España, como Canarias, que son muy agresivos, o el País Vasco. Entonces, México tiene la oportunidad, está muy cerca, tiene el apetito del mercado, pero la parte del costo, que es un driver muy importante de la compra de los estudios, todavía no la logramos resolver. ¿Y qué les dicen el equipo de Claudia Sheinbaum? ¿Qué receptividad han recibido de esas propuestas de ustedes? Pues mira, yo creo que hay algo muy interesante. También platicamos con el gobierno local, con la licenciada Brugada. Mira, yo creo que en este punto, antes de que ellos empiecen a gobernar, lo que nosotros agradecemos muchísimo es que dicen poco, pero escuchan mucho, y escuchan de fondo. Yo creo que tanto la licenciada Brugada como la doctora Sheinbaum vieron el efecto positivo de la industria cinematográfica durante la pandemia, vieron cómo trajimos recursos e inversión extranjera, son sensibles al tema, pero falta trabajo por hacer, sobre todo en cómo nos vamos acomodando. Hay secretarios que toman ya iniciativas como la Secretaría del Trabajo, hay otras secretarías con las que tenemos afinidades también como Cultura, nos falta más trabajo con Hacienda, pero bueno, ¿cómo vamos combinando todo esto? Y para el cine mexicano, Abelino, ¿qué es tan importante? A todos nos importa que el cine mexicano crezca, porque es un reflejo de nuestra cultura, es lo que somos, el cine mexicano. Y da tristeza que no podamos superar, hablabas de poder, al menos llegar al 5% y regresar, el 5% cuenta trabajo. ¿Qué se necesita para que el cine mexicano pueda crecer más rápidamente? Sí, pues mira, si te fijas ahí con el comparable de la pandemia, ahí teníamos doble dígito, ¿no? Entonces ahí sí viene una tremenda caída. Yo creo que vemos síntomas, ¿no? La segmentación, entender que el cine mexicano se compone de diferentes cines mexicanos, el cine de alto desempeño comercial, por ejemplo, que tiene una conversación aparte, de fondo, con mucho marketing, mucho empuje para hacer grandes taquillas, un cine que puede ser muy competitivo en festivales, ¿cómo nos alineamos para hacerlo exitoso en esos festivales? Y por otra parte, también el cine que desarrolla cineastas, pues cómo lo desarrollamos para que esos cineastas, en los que se están invirtiendo fondos públicos para desarrollarlos, también se capturan en la industria y se hagan círculos virtuosos, ¿no? Por parte del gobierno se necesitaría más apoyo, supongo, ¿no? O sea, ¿hay subsidios para el cine mexicano? Hay muchos, yo creo que en cuanto a fondos, en cuanto a lo que se ha logrado en apoyos del gobierno, estamos en un lugar no necesariamente malo, en cuanto a los volúmenes de inversión que hay, creo que la conversación de la segmentación se hace muy oportuna, ¿no? Es cómo y a qué dedicamos esos fondos de acuerdo a objetivos estratégicos de la autoridad, que en este caso no tuvimos en el sexenio pasado, ¿no? ¿Cuántas películas queremos ver en festivales? ¿Cuántas películas queremos ver Triunfar en Taquilla? ¿Cuántas películas queremos usar para desarrollar cine indígena o cine estudiantil? Esos objetivos más cuantitativos siento yo que es una conversación oportuna tener para utilizar mejor esos fondos. Este año, ¿cuántas películas mexicanas vamos a producir? Este año, pues mira, podríamos hablar que vamos a andar en el promedio de unas 160. ¿160 y el año pasado? Un poco más cerca de las 200. O sea, que caímos, ¿verdad? Puede ser que nos reacomodemos un poco, sí, porque también tenemos todavía películas que estaban atoradas y que se fueron produciendo. ¿Y es un número óptimo ese o podríamos crecer más? Yo creo que tendríamos que verlo en proporción al resultado, ¿no? Yo creo que el volumen de producción, que ese es el éxito que han tenido estos fondos públicos, ya está. O sea, somos un país que produce un muy buen volumen de películas. Ahora, el desempeño es en el que nos tenemos que fijar, ¿no? Yo creo que podría ser mejor quizás producir un poco menos de películas. Pero más calidad, ¿verdad? Con más calidad y con objetivos más claros a tener este volumen tan amplio, ¿no? Y ahí es donde está el debate. ¿Hacemos cine de audiencias o hacemos cine, pues, subsidiable, no? Que es de donde muchas productoras ven su utilidad. Entonces, yo creo que una cosa no está peleada con la otra, pero hay que ponerse objetivos muy claros. Bueno, pues, claramente es un negocio bastante sofisticado, aunque no se crea. Avelino sabe mucho de esto. Tiene años metido en esta industria. Así que, pues, muchas gracias, Avelino, que siempre nos ilustras con este conocimiento de una industria que a todos nos apasiona muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y, bueno, pues, hacemos votos para que el cine mexicano y el cine en general, la exhibición, la producción, pues, siga creciendo porque, al final de cuentas, son fuentes de empleo. Muchas gracias, Avelino. Gracias. Buenas noches, ¿eh? Gracias. Sí, las condiciones están pintadas para que el rubro cinematográfico aproveche el new shorting. Faltaría un empujoncito, quizá, algún subsidio para colocar a México como la mejor opción global. Si bien en la exhibición, claramente, las empresas todavía van a tener que ser pacientes, con el streaming hay un torrente de negocio que nuestro país debe aprovechar. Por eso, los cines han tenido sus problemas porque el entretenimiento en casa quizá llegó para quedarse. Habrá que ver qué sucede. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.